en esta ocasión amigos os voy a presentar el mismo driver que hace un par de días el driver l 298 n pero esta vez para gobernar motores paso a paso como vamos a ver en este caso vamos a manejar uno de cuatro hilos pero en el blog vas a tener toda la descripción sobre 5 6 y 8 hilos como los podríamos poner al mismo driver y que nos funcione a ver que se ha suelto un hilo y no va a poder probar si no vamos a montarlo que esto de estar grabando y al mismo tiempo estar trabajando no no es muy convincente ahora se nos está soltando todo el montaje bueno no hay nada que no tenga solución apretamos un poco este va a estar todo manejado con arduino como vemos siempre tendremos que estar trabajando con gnd el mismo común para el módulo que para arduino alimentaremos nuestro arduino con una batería de nueve voltios y el programa lo que hace es una vuelta del motor no de la reductora sino del motor completa a un lado para un segundo y vuelve otra vuelta completa y así sucesivamente y con todos los motores vamos a verlo allí lo tenemos para un lado para el otro no sé si se aprecia bien aunque veáis los reductores puestos o sea teóricamente no vemos el giro completo del motor porque tenemos los reductores los podemos quitar y ahora lo que no sé si se hace ruido ahora y no sé si se aprecia que es una vuelta completa es lo calculado bueno pues si os interesa saber cómo se conectan tanto el de 5 como el de 6 como el de 8 conexiones no dejéis de ver en el blog todos los detalles abajo tendréis el enlace bueno amigos espero os haya gustado hasta la próxima